bueno me acaba de llegar el paquete y vamos a abrirlo, a ver que será no vayamos a romperlo bueno pues vemos que ahora, que viene bien envuelto, viene en una cajita vamos a abrir la caja a ver que pasa, a ver lo que hay vemos una pegatina del sitio donde la tienda lo compró, Karant bueno pues vamos a sacar el ceñuelo y el primero que voy a describir es el miniatura de G, de PAL de B-ART tiene una medida de 48 milímetros y pesa 6,5 gramos y es hundido, sinking, hundido bueno pues ya lo saco de la caja, de la cajita que venía y este ceñuelo, la verdad es que ha sido muy difícil de encontrar al menos para mí, he estado en todas las tiendas buscando no lo tenían ninguna tienda de por aquí y por internet también me ha sido complicado porque no tienen esto este modelo, que es un poquito plateado la mitad, tiene transparente, la otra mitad y dos puntitos negros hay que tener un movimiento de rolling alcae que era haciendo esto lo recorre también hace un shisa y nervioso porque también tiene uno así se sazonara tiene aquí una bolita y la verdad que está muy bien muy realista las boteras son durillas y sirve tanto para raw fishing como para spinning ligero bueno vamos con el otro señor que es el SPM un 75 milímetros es un Stike Buck hundido este tiene de la medida de 75 milímetros pesa 7 gramos y el color es el modelo HH551 el Silver Stripe Silver Stripe vamos a abrirlo y vamos a ver que tal la verdad que tiene muy buen aspecto y este me lo han recomendado lo hay de 4 medidas está el de 55 milímetros el 75 de 90 y el de 110 milímetros este es el de 65 milímetros y el cuello este para raw fishing y para spinning ligero bueno en la página pone que que hay que dejarlo caer y cuando llegue al fondo hay que ir recogiendo poco a poco y con pausada vamos que no vibra no es molesto y tiene vibraciones y espeso para los pescados asustadizos y y poco agresivos tiene un un reflectante en té gris por arriba tiene un poquito negro y es un poco también transparente y parece como si fuera una sardina una sardina chica y por abajo es como un poquito plateado pero plateado las poteras son sonridas son buenas sonridas son buenas sonridas y para sus 7 gramos a ver como lanza pues en la página web pone que lanza muy bien y que a veces que al principio es difícil coger ritmo de recogida pero se coge tranquillo bueno voy a dejar que echar un unboxing de estos dos señuelos que me han llegado hoy y a ver que tal tengo muchas ganas de probarlo pero vamos a esperar a ver que el tiempo se ponga bueno y podamos probar y ya veremos a ver como lanza y como recoge y a ver si tiene alguna captura ve ya sabéis si os ha gustado el vídeo darle a like y suscribirse